Sin él Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y ahora siempre la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y el camino se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa mano que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida y no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé por ti Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida y no sé qué hacer Y yo no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé por ti Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida y no sé qué hacer Y yo también era de él Y yo también era de él Y yo también era de él Y de nuevo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré ¡Hasta la vida y no la puedo entender! ¡Hasta la vida y no le puedo entender! Y yo también era de él Y de nuevo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Él no la puedo entender.